Bueno, vamos a reaccionar a una de las participantes que extrañaba reaccionar, que es Pilar. ¿Qué les parece? Pilar, como ustedes saben, es de mis favoritas, la verdad. Pero no sé si por su calidad vocal, su técnica o bla bla bla. Creo que va simplemente por su forma de ser, por su alegría, por su buena energía. Me parece de verdad increíble. Así que voy a disfrutar de este knockout. Y honestamente, tengo mi preferencia, a pesar de que Alejandra canta muy bonito, Pilar, Pilar me puede. Así que vamos a reaccionar a Pilar. Para la Pili, escogí Heart of Glass. Bueno, se la dieron complicada a Pili, ¿eh? Pili, te complicaron la vida un poquito, ¿eh? Pili es una fuerza de la naturaleza. Te voy a pedir algo que quizás va a ser muy difícil para ti. Una fuerza de la naturaleza es una buena, un buen adjetivo para Pili, ¿eh? Sin moverte. Ya. Fue un desafío y aún así me costaba quedar quieta. A mí me sucede lo mismo. Quizás por eso también me siento tan atraído por Pili. Porque a mí me sucede justamente eso. Yo no me puedo quedar quieto cuando canto. Es imposible. Me lo hacían trabajar mis profes de canto. Me decían, a ver, ahora cantá quieto. Y era muy difícil, ¿eh? Para mí eso fue un desafío porque yo generalmente me hiperventilo, me muevo y me cuesta quedarme quieta. Estaba como ahí justo y empezaba... Pero se me iba porque me despistaba. No tengo ni idea. Bueno, comienza esta batalla, gente. Esta batalla que yo la esperaba bastante. Va a comenzar Pili, aparentemente. Así que vamos allá. Le dieron otro estilo a Pili. La sacaron de la maestra jardinera y la pusieron como una rockstar. Ojo que Pili es muy afinada. Es un relojito con la afinación, ¿eh? La verdad que no tendría que estar quieta. Está muy bien que baile. Me parece que la canción le queda muy bien a Pili. Pero vuelvo a repetir lo mismo que me pasó con Escándalo. No sé si es una canción para un knockout. La verdad. Le queda muy linda. O sea, me gusta para Pili. Me gustaría en otra etapa. Pero en un knockout me parece que no me gusta demasiado. Es muy difícil cantar moviéndose tanto igual, ¿eh? Y no perder la línea, ¿no? Es muy difícil hacerle arreglos a este tipo de canciones. Al menos para mí, ¿no? Y se nota porque veo que intenta Pili buscar arreglos. Y yo no la noto muy cómoda. ¡Guau! Ese arreglito sí me gustó mucho, ¿eh? Es difícil competir con esta canción, che. Me encanta Pili. Me encanta la alegría que tiene. Me transmite un montón. Pero la verdad, honestamente, esta canción me parece que... No, no da, che. No sé quién elige las canciones, pero no sé. Es divertida la canción, es bonita, me encanta, es un temón. Pero no sé, viste un programa de competencia, de canto. Le pones esta canción a Pili. O sea, algo bueno, por lo menos, es que la canción transmite esa alegría que Pili lleva como bandera, ¿no? Pero no sé. Los arreglos, la verdad, tampoco me convencen. Y esto lo digo con muchísimo respeto porque saben que Pili es de mis favoritas, ¿no? Pero bueno, no es contra ella, sino me parece a mí, es más contra la canción. El Royce está igual que yo, ¿eh? Hipnotizado. Tiene mucha voz. Tiene muchísima, muchísima voz, Pili. No sé, si yo para... O sea, para sacarlo un poco de la línea o para complicarlo un poco, de parte de la producción, le hubiera elegido un tema melódico, algo así. Creo que ahí hubiera brillado muchísimo Pili y nos hubiera mostrado otro lado de ella, que lo tiene. Quiero decir que lo tiene porque ella la sigo en las redes sociales y en sus redes hace todo tipo de canciones. Y la verdad que tiene mucha, mucha voz. Tiene mucha voz. Es muy afinada, bastante técnica para cantar. Tiene una apertura vocal divina. Tiene mucha habilidad vocal. Además es música, toca instrumentos. O sea, me gustaría. Ojalá hubiera... Ojalá pase. No sé qué va a suceder. Yo ruego por que pase, porque la quiero seguir viendo. Pero esto ya a nivel personal, porque soy mega fan de ella, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace su compañera. ¿Qué me dicen en los comentarios? Carolina Figueroa dice, ¿Qué fome la canción? La canción está buena, sí. Pero bueno, sí. Yo comparto un poco. No me parece una canción como para una competencia. Pili es la minion, dice Giovanni Flores. Sí, es la minion. Exactamente. Hay una canción que Adonais creo que se la tiene guardada para más adelante. El Pastor. Se las dejo ahí. Dice Hernán López. Hernán López que tiene data, parece, ¿eh? Aquí en Twitch. Los espero. Suscríbanse al canal que me ayudan un montón. Ya somos bastantes aquí, ¿eh? Así que gracias a todos por sumarse. Bueno, vamos a ver cómo lo hace su compañera. Bueno, el tema que le dieron a Alejandra es espectacular. Yo amo esta canción. Me gusta muchísimo. La tiene muy difícil Pili. Tiene la palabra de mil hombres juntos. Es mi loca amante. Sabe inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada. Pero cuando ama lo estremece todo. Pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras. Tiene manos fuertes, cálidas y puras. Tiene mucha voz, Alejandra. Y encima tiene voz para este tipo de canciones, ¿eh? Es el hombre que yo amo sabe que lo amo. Le queda muy bien. Su voz tiene mucho cuerpo, mucho arrastre de vocal que para este tipo de canciones son espectaculares. Me tome en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. Me gusta mucho cómo está interpretando la canción, cómo la está llevando adelante. Me parece que está dejando mucho, mucho arriba el escenario. Y también debo decir que su voz es muy bonita para este tipo de canciones. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Voy a siempre lejos, pero vuelve herido. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Quiero loco, pero loco mío. Primera parte de la canción. La verdad que Ali la rompió, ¿eh? Encontré algunas caladitas mínimas. La remarco, pero tampoco me han llamado demasiado la atención. Porque creo que ha destacado muchísimo su interpretación. El hombre que yo amo siempre es adentro. No sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarte. Se entiende lo que digo, ¿no? O sea, no quiere decir que la canción de Pili sea mala canción, sea fea canción. O sea, está buenísimo, es un tema exitoso, me encanta. Pero para una competencia en un knockout contra esta canción, que es icónica y súper, súper melódica, hay cierta equidad descontrolada, digamos. Yo creo que deberían ser un poquito más neutrales a la hora de elegir. Sobre todo cuando van a competir. Después, cuando vayan de solistas, que no tengan que competir más que con ellos mismos. ¿Qué sé yo, viste? Pero ahora en un knockout mano a mano, por lo menos ponerles canciones que sean similares. ¿Qué sé yo? El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo sueldo, ador de mis sueños, duenda de mi almohada. Aparte, no le podemos decir nada, porque la canción está buenísima, pero tampoco es solamente la canción está buenísima. Hay que reconocer que Alejandra está cantando como la madre, o sea, la está rompiendo, ¿no? La está rompiendo. El hombre que yo amo Miércoles Bueno, me preocupa un poco porque si me preguntan y tengo que ser honestos, creo que aquí se destacó más Alejandra que Pilar. Y digo, me preocupa porque yo soy súper fan de Pilar y la verdad no me gustaría que quede afuera. Además, me parece una injusticia un poco la elección de la canción. No digo que sea injusto que pase Alejandra, porque la verdad que Alejandra tiene una voz impresionante, pero me parece injusta la comparación de canciones, ¿no? Me parece que podrían haberle dado otra canción a Pilar como para que sea un poco más equitativo. Vamos a ver si pasó Pili o Alejandra. A las dos las felicito muchísimo. Gran knockout. Me emocioné, me activé. Así que muchas felicidades a todos. ¿Quién pasará, chicos? No me spoileen, por favor. No me spoileen. No. Voy a tapar todos los chats. Pili, tienes una actitud de oro. Alegre, segura, rockera, visceral también. Libre, como decía la Fran. Eres un personaje, definitivamente. Eres un personajazo. Y que no me lo tenés que sacar, por favor, Beto. Eres un personaje y eres tan querible. Alejandrita, si ves este knockout, quiero que sepas que te amo. Cantás hermoso, pero yo soy súper fan de Pili, no sé. Jani, grande, clásica, soberbiamente buena. Me encanta cuando pronuncias las vocales, la A, como suena la cavidad, como pones el sonido, como lo colocas. Sí, tiene una colocación perfecta, perfecta. Por momentos parece que su voz está cansada, pero de repente te lanza un agudo que vos decís, ¿de dónde salió? Es maravilloso, eres hipnotizante, segura, gigante, mayúscula. Amo que Beto se anota en una libreta todas las cosas que dice, fíjense los adjetivos que utiliza. Me encantó tu presentación y te felicito también, privilegio para mí. Terrible, no fue una decisión fácil. Pensá bien, Beto, lo que vas a hacer, no me vas a eliminar a Pili, por favor. Quien sigue en competencia en el equipo Beto, en el team Beto, es... Ya seguiremos disfrutando... No me tiré la publicidad, hermano. La Jani. ¡No! No me la contés. No, no, no puedo creer. No voy a ver más a Pili en este programa, che. No voy a verla más. Me parece injusto. Lo voy a decir, me parece injusto. No sé. No digo que no se lo merezca pasar a Jani, pero me parece que es injusto este knockout. No le pueden dar esa canción a Pili. No, 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 no. Inadmisible, Beto. Inadmisible, Beto. ¡Qué bronca, loco! No se puede ir de esta manera a Pili. Che, bueno. Se fue mi favorita. Ya saben que es una de mis favoritas, ¿no? Bueno, se fue. Se fue Pili. Una de las participantes que para mí me ha robado más sonrisas. Nunca disfruté tanto, tanto, tanto a nivel alegría una audición como la audición de Pili. Fue para mí de las mejores audiciones en cuanto a la energía que me transmitía. Vuelvo a repetir. Vocalmente, técnicamente, no es para nada mala. Es muy buena. Pero creo que no era eso lo que hacía destacar a Pilar dentro del programa. Sino su alegría, su sonrisa, su buena energía sobre todo. Y creo que podría haber durado muchísimo más dentro del programa. Creo que se perdieron una muy buena participante. No quiero decir, vuelvo a repetir, que Alejandra no se merezca pasar. Al contrario, creo que merece pasar. Porque la verdad que brilló más que Pilar en este knockout. Pero también debo reconocer que para mí fue injusto. No fue un knockout justo. Porque la canción que le dieron a Pilar no me parece para nada acertada para un knockout y para competir contra Alejandra. Me parece que son dos canciones completamente distintas. Y nada, no sé. Lo veo completamente injusto. Pero no sé, me lo dirán ustedes también en los comentarios. Gente, hasta acá este stream. Hasta acá esta reacción. Estén atentos. Gracias por suscribirse al canal. De verdad, me ayudan un montón suscribiéndose. Para mí, de verdad que la estoy remando, aunque parezca que no. Así que nada. Nos vemos en el próximo stream, gente. Bye, bye.